Yo no sé cómo ver cómo los sujetos miran, se acercan, vienen recuerdos y están tan lejos de aquí, que no pueden sentir. Y están tan lejos de aquí, que no, no pueden sentir. Y digas que están siempre entre nosotros, querrás buscar el final, crearás un cuargo despedidoso. Tanto, todo no es capaz, nos quedemos bien, así, nos llevamos bien, así. Y digas que están siempre entre nosotros, quieren hablar sin artificios. Y digas que están tan lejos de aquí, que no pueden sentir. Y digas que están tan lejos de aquí, que no pueden sentir. Y digas que están siempre entre nosotros, querrás buscar el final. Que no pueden sentir, que no pueden sentir. Y darás si un juego es peligroso. Tant que no es capaz, nos caemos bien, así. Así, nos vemos bien, así. Y que guardamos y que no las apreciamos como algo vio, pero en realidad nos matamos por ellas. Yo la he interpretado de otra manera. Para mí era como que los objetos se van y nos dejan como rastros de las personas a las que hemos querido. Eso es porque eres un antropocentrista. Es verdad.